Se aumentaron los precios, aumentó el déficit, aumentó la inflación, aumentaron los delitos, los homicidios, aumentó mucha cosa para mal en este Uruguay, está aumentando paulatinamente el desempleo y también la noticia es de que ha aumentado el consumo de marihuana, tal cual lo habíamos dicho en el debate de esa ley, de que no iba a solucionar el problema que se procuraba manifiestamente conseguir, que era la de reducir el consumo, legalizándola. Nosotros siempre dijimos, en la medida en que las autoridades titubean el mensaje que se le está dando a los jóvenes, a los adolescentes, bueno, entonces no tan malo debe ser. Yo prefiero decir claramente que son sustancias tóxicas, que está probado de que le hacen daño a la salud de los jóvenes, que le cambian la conducta, que trae otros problemas sociales y que es malo y por lo tanto el gobierno no la puede legalizar. Bueno, acá con una mayoría, como ustedes saben, del Frente Amplio se aprobó esa ley y bueno, aquí empiezan a darse los resultados que yo lamentablemente confirmo que era lo que pensaba. Gracias. 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 Gracias.